Fundación BBVA Continental y a su programa Leer es Estar Adelante. Fundación BBVA Continental y a su programa Leer. Fundación BBVA Continental y a su programa Leer. Fundación BBVA Continental y a su programa Leer. Después de intentarlo todo, sus padres encontraron una creativa fórmula para engañarlos y salir de ellos. Aunque con los duendes nunca se sabe. Ahora una selección de historias breves sobre animales. Plumas, pelos, patas. Historias con bichos y animales de Germán Montalbán Segarra con ilustraciones de Amadeo González. Tiene historias cortas y divertidas con personajes muy particulares. Un pastor alemán que canta, una mosca cuenta chistes, un oso miedoso, un espantapájaros preocupado porque no asusta a nadie y otros más. Cada cuento viene acompañado de lindos y sencillos dibujos. Y sigo con un libro muy curioso y sorprendente. Un libro para colorear dibujos de Andy Warhol. Un verdadero lujo. El libro tiene 14 dibujos hechos por este gran artista y la propuesta es que los niños o los adultos, si quieren, le den su propio estilo. En la tapa y en la contracarátula hay algunos dibujos que fueron coloreados por Warhol, pero la idea es que cada uno le ponga su sello. Me encantó. Sigo con un libro para saborear. Charlie y la fábrica de chocolates, un libro pop-up de Roald Dahl. Es la clásica historia de la fábrica de chocolates y la búsqueda del billete dorado, pero con divertidos dibujos en relieve y con movimiento. Una maravilla para disfrutar con los niños. Y en el mismo formato de libros con figuras que se mueven y sobresalen, recomiendo esta belleza. Las Mil y Una Noches, de Lluís Parré y Mercé Canals, con adaptación de Carmen Gil. Evidentemente el libro no cuenta las mil y una historias de Cheresade, sino la historia alrededor de sus cuentos. La manera como ella se salvó por saber contar cuentos. Lo mejor, por supuesto, son estas bellas figuras que ambientan la clásica historia. Un libro para cuidar mucho. Este libro que les recomiendo es un clásico y no es precisamente para niños muy pequeños, sino para más grandecitos. Animales Animados, del poeta ruso Sergei Tetriakov, con fotografías de Aleksandr Rodchenko y con la colaboración de Bárbara Stepsnova. La primera edición de este libro es de 1926 y se basa en unos versos de Tetriakov para niños acerca de la manera como es posible transformarse en algunos animales. La gracia adicional que tiene es que los animales parecen fáciles de construir e incluso hay un modelo en papel para armar el animal de la portada. Y el último, también para chicos y grandes, un colorido canto de amor a los libros. Se llama Libros, escrito por Murray McCain y diseñado e ilustrado por John Alcon. En la contratapa lo explica todo. Es un libro que habla de libros, de cómo se hacen, para qué sirven y cómo los usa la gente. Dice cosas lindas sobre los libros como esta. Un libro es como un amigo, porque cuando lees te sientes cerca de alguien. Algunos libros son como un corazoncito, parecen decir te quiero. Una belleza. El final de este libro me sirve a mí para despedirme. Compra libros, lee libros, regala libros. Nunca mejor dicho. Hasta pronto y que tengan una feliz Navidad. Gracias por ver el vídeo.